Un accidente de tránsito se cobró la vida de una mujer quien se vio involucrada. En un accidente de tránsito que se registró en un camino vecinal de San Rafael del Paraná. Efectivamente, la Comisaría 25 de San Rafael del Paraná reportó a esta dirección un hecho de accidente de tránsito con derivación fatal, donde resultó víctima la señora Justina Rodríguez, de 56 años, que se encontraba a bordo de una motocicleta en compañía de Olga Lorena Gómez, de 27 años, quien, según manifestó a personal interviniente, se encontraban desplazándose a bordo de la motocicleta. Intervinen que atropellaron un charco de agua, lo que le hizo perder el control del biciclo, cayendo al piso. Intervinen que pasó por el lugar una camioneta de la marca Chevrolet, que golpeó aparentemente a la señora Justina Rodríguez, según manifestación de la misma en parte de la cabeza, de tal motivo que el propio conductor de la camioneta la auxilió, la trasladó hasta un centro asistencial, donde fue atendido por médicos profesionales, y posterior se produjo el deceso de la misma, ¿verdad? Fue comunicado al fiscal de turno de la zona, así también a la médica forense, la doctora Marta Oviedo, que acudió al lugar, diagnosticando como posible causa de muerte traumatismo de cráneo encefálico severo, y el fiscal de turno dispuso que el cuerpo sea entregado a su marido, el señor Alfonso Tandir Ruiz Díaz, de 57 años. Ahora, ¿el conductor de la camioneta finalmente quedó a disposición de la justicia, o este se retiró del sitio? Según manifestación de la señora Olga, le auxilió en el momento del accidente hasta el centro asistencial, posterior nuevamente se retiró del lugar. Cuando llegó personal interviniente ya en el hospital distrital, el conductor de la camioneta no estaba en el lugar, ¿verdad? Solamente se cuenta que es una camioneta Chevrolet, modelo S10 color gris, cuyo más alto vehículo se desconoce. La policía ahora está investigando la identidad del conductor del rodado involucrado.